Pablo Larraín, Pablo Larraín de ser un director como con una sensibilidad de orfebre, con una artesanía, con un aire independiente de sus primeros filmes. Yo lo conocí, no fue en su primera, sino en su Tony Manero, ¿no? Que en el año 2008, pues, estuvo creo que en el Festival de Cine de Cannes, si mal no recuerdo, y un Alfredo Castro, wow, increíble, formidable. Y a partir de ahí, uno como que quedó prendado, este cine de Pablo Larraín, crítico con él, o sea, crítico con la época, la época pinochetista y la Chile, la Chile que está así, escindida, dividida en esos dos polos de que soy conservador, que soy pro dictadura, en el otro soy pro izquierda y negacionista de esta vaina, pues, es muy interesante, ¿no? Ese Pablo Larraín en los inicios, que lentamente, yo diría que lentamente, no, rápidamente, más bien, ha hecho un despliegue a un cine donde quiere convivir, ¿no? Esa beta autoral, pero también con una, con, a ver, con cierto portento, ¿no? La cámara ahora se mueve mucho más, muestra más cosas, es más ambicioso, ¿no? Hay mucho, hay mucho, hay mucho doble, hay plano en doble, hay mucho despliegue y se nota que hay muchos recursos en las películas que estamos viendo de Pablo Larraín. Pasó con Spencer y me gustó muchísimo porque en Spencer hay un peso, ¿no? Hay un peso dramático de esta chica, del rechazo, por momentos se siente una atmósfera tan sombría que recuerda a terror, algo que está en el club, la magnífica película del club de 2015, del mismo, pero ahora es el conde, el conde que es en clave de humor, ¿no? Hablamos de un Pinochet que en la actualidad está vivo y lo que propone Pablo Larraín es que el tipo es un conde, un Drácula, es un vampiro y está en una, en un pueblo o algo bien apartado, lo más recóndito de Chile y nada, va a recibir la visita de los hijos y el hombre está aburrido de la vida, de la vida que tiene, de esa eternidad a la que está condenado por ser vampiro y decide, prácticamente decide morir y legarle los bienes, ¿no? Por fin a los hijos que son unos carroñeros. Pero él tiene una némesis y esta némesis es una joven exorcista, una monja que tiene mucha reminiscencia a esa Juana de Arco y a la Juana de Arco específicamente del maestro Dreyer, esa obra maestra de finales de los años 20 del cine mudo que, si uno no lo ha visto, pues bueno, para este, para este corte, vaya a verla y lo retoma aquí. Que creo que está en YouTube, ahí integra. Sí, 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 seguro se liberaron sus derechos. No tiene tema de derechos. Y bueno, esta, esta va a ser su némesis y vamos a ver en la película si ella lo podrá lograr. La película tiene momentos, la verdad que son muy divertidos a nivel técnico de realización, impecables. Y la voz en off es una señora con un acento inglés. Y no se puede revelar de qué va, por qué está narrada en inglés y por qué en ese inglés de Inglaterra. Entonces, me parece eso que es atinado y muy divertido. Mi observación, mi única observación, y yo creo que no es cosa menor, es que Pablo Larraín hace algo demasiado divertido, demasiado de humor negro, demasiado. Tan divertido, por momentos, tan carismático, que pareciera una promoción de esta ultraderecha que se está entronizando entre nosotros. Es casi un servicio, como un servicio a eso. Eso, eso es lo que me pasa por momentos. Es tan, es tan bien hecho, es tan bonito, es tan chulo, que siento que me están contando algo estilo Sin City o Batman. Tú sabes que le, yo traía todo un discurso para la película, y, pero cuando tú comentaste eso, me dañaste la vaina, ya yo no tengo nada que decir. No, pero dale, no, pero dale. Porque es cierto, ese tema de la dictadura de Chile, y siendo Pablo Larraín el director, un tipo contestatario, a más no poder un tipo. Que viene de la clase alta. Un tipo que hizo el club. Que podría cogerlo suave, ¿no? Sí, sí. Podría cogerlo a diez, puede hacer más fácil él. Un tipo que dirigió el club, y que eso que tú dices, el cine de él, se siente como que el terror permea el cine de Larraín. Cuando tú ves Postmortem, una película como de terror, la misma Tony Manero, hay como un terror en la película, el club. Tiene sentido que haya una película sobre un personaje draculesco. Pero es verdad que lo glamoriza. Si eso es una palabra, si no, ya lo es. No, no, usted lo está haciendo correctamente bien. Es verdad, y no se lo merece. El personaje no se lo merece. Ese personaje debiera ser más, debiera estar más destruido. Él debiera destruirlo en la película de una forma que tú no tengas que reírte de lo glamoroso que es el personaje, sino reírte de que el tipo se lo lleve al diablo. Es como, ¿te acuerdan de los pitufos, no? La olla grandísima de Gargamel. Fuá, fuá, fuá. Y se pasó en un, se pasó en la dosis de humor negro. O como el Montromilton, para quienes tienen más o menos la edad mía. Y si recuerdan cuando empezaba el Montromilton, que Fracus Bigotti, su mayordomo, por cierto, tiene un mayordomo, que es Alfredo Castro, el alter ego, el muso, siempre, ¿no? El fetiche de Pablo Larraín, que está, creo que en casi todas sus películas, sino en, bueno, en casi todas. En el Montromilton, cuando comienza Fracus Bigotti, le da un codazo al profesor Guido, y se pasa con el tónico del corazón, y el monstruo que crea es un cariñoso, un monstruo cariñoso. Y dice, hola, papá. Sí. Entonces, yo creo que en dosis de humor negro y de este hermoso despliegue técnico, en vez de hacer una crítica, que por momentos, eso es lo que yo siento que quiere hacer. Sí. Sí, porque la idea es una crítica. Es más llevadero el asunto, es más divertido. Y en No, que es una película sobre el referendo, y que tiene momentos que son, es una película también potable, pero, pero sientes una tensión, ¿no? La sientes ahí. Sin duda. Sientes que hay algo, hay una dictadura, que está perdiendo fuelle, que tiene que hacer un referendo en contra de sus, de sus intenciones, y sientes esa vaina, sientes esa negación, y esa negación, generalmente es terrible. Cuando los regímenes se van, son malísimos, son malísimos, son horribles. Entonces, esa es mi observación. Bueno, en el caso, se abre ahora la sesión de, me parece haber visto otra película. Eso es así. Imagínate. Está muy positivo esta semana. Si a quien estuviéramos todos de acuerdo, bye bye. Dejamos esto. Porque fíjate, cuando sale la película, creo que fue a Venecia, si, si. Ganó mejor guión ahí. Si no me equivoco, y está disponible en Netflix, pueden verla en Netflix. Duró un par de semanas, una semana en sala de cine, en ciertos lugares, para que se nomine al Oscar, y a esos premios. Nosotros podemos verla en Netflix. A mí me parece, y bueno, se le criticó a la Raín, que ya como que rosa un poquito de la obsesión que él tiene con el tema de Pinochet. De que, ay, wow, vas a otro, una película sobre Pinochet. Este, pero este tipo de personajes que son, que causaron tanto daño, ¿no? Y que, bueno, nosotros, Latinoamérica sufrió los embates de muchas dictaduras. Nosotros tuvimos nuestro propio castigo por 30 años con el duque del infierno. Este, a mí me pareció ideal que se contara esta figura desde, 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 como un vampiro. Y conciencialmente, No tengo problema con esa, con la idea. Yo había visto una obra de teatro que se llama La abuela del escorpión, que es una adaptación de un libro dominicano de Priscila Velázquez, que lo interpreta Clara Morel. Y, el libro va de que Trujillo es un escorpión encarnado. y a mí me pareció genial eso porque eso es del mal puede, solamente puede venir ahí. Y, la clave de contarlo en, en, en película de terror, me pareció muy poético lo de Juana de Arco. Y, a mí, la, la personificación de los hijos, como aves carroñeras, como tú dijiste, fue algo muy atinado de ese entorno que se forma alrededor de esas personas que les permite durar tanto tiempo porque se alimentan y se benefician. Y, al final, al cabo, a nadie le importaba lo que, lo que, lo que hacía, ¿no? Y había una cotidianidad que se da mucho en los diálogos de los personajes de que, ah, sí, papá, pero es que sales y que, es que están matando mucha gente. La gente está muy alterada porque es que, es que le están sacando el corazón a la gente. Y, así, como, como cosas de todos los días, como que, por favor, no bebas tanto. Tipo. Y, a mí eso me, me, me tocó mucho de la película porque cuando una cosa sucede por mucho tiempo se enquista y se vuelve rutina y la rutina del mal que es algo que nosotros como, como sociedades no nos hemos recuperado. A mí no me dio nada de risa. Bueno. A mí me pareció muy dura, me pareció una crítica muy dura a lo que, a lo que se ha perpetuado y que eso no se puede olvidar y, y, y yo lo tomé por ahí en el visionado mío. Bueno, quizás tú estás muy conectada, tú estás muy conectada y estás alerta en torno a esos tiempos. Yo estoy desviada. Pero yo, yo no, yo no pienso, yo, yo en este, yo en este caso está muy atenta a los tiempos y está muy bien, pero yo también pienso en, en un joven que la vea o en uno que ahora sea un adepto a mi lady, mi querido, mi ley, que tiene muchos, que tiene muchas cosas. Mira, de hecho, si vamos al último acto y a las últimas escenas, Harry Potter, o sea, hay un liagro literal donde se lleva a un niño al colegio, ¡plan! Pero puede ser que tal vez, parece Hogwarts, pero puede ser que tal vez, parece que mi niño va a Hogwarts. Puede ser que tal vez él haya elegido eso como una forma de, más viable, de que llegara, de que llegara el mensaje, porque fíjame, precisamente de Harry Potter, creo que vi un artículo por ahí que decía, que recientes, las generaciones más jóvenes, ese es el clásico que conocen. Y una lectura errada para mi gusto, porque es una manera, para mí casi inequívoca de decir que el capitalismo, pero no el capitalismo, el capitalismo en su fase más liberal no va a perecer y se va a, a recauchar, se va a reciclar y se va a perpetuar. Y creo que es una muy mala lectura, porque si estamos viendo cómo es que se está configurando el mapa mundial, China no es capitalismo liberal. Bueno, capitalismo descarado, pero a lo sumo en su casa es un capitalismo estatizado totalmente. Por lo tanto, capitalismo, capitalismo, como lo conocemos y como nos gobierna Estados Unidos, no es. Rusia, Rusia tiene un protagonismo también porque es la parte belicista, pero también está la parte más moral que uno puede imaginarse que tiene preeminencia y que demográficamente está poseyendo a Europa Occidental que es definitivamente los árabes. si no pregunta a la Francia y miren la selección de fútbol, su configuración étnica, como es que está. Y los Vanlier, los Vanlier, los Vanlier tienen ocupada Francia también. En el buen sentido lo digo, porque para mí no es que está mal. Pero lo que quiero decir es que lo que se está configurando es y lo que estamos asistiendo es a una a una muerte de la democracia. yo lo veo así, por lo tanto no estoy de acuerdo con eso que me está diciendo Pablo Larraín además. O sea, a nivel político creo que hasta tiene una lectura muy, muy equivocada. No es el capitalismo liberal lo que va a sobrevivir, es lo contrario, es otra vuelta de tuerca y para colmo no va a ser democracia o bueno, no va a ser el sistema democrático que nosotros los occidentales conocemos. Bueno, lo que sí es que el mal siempre triunfa. Los malos siempre ganan y nosotros seguiremos estando jodidos y yo creo que la figura de la de la eternidad ¿no? que la inmortalidad que se le otorga a ese que es mordido eso somos nosotros que estamos jodidos hasta la eternidad. Bueno, así es, hemos visto par de películas diferentes, José vio una intermedio ahí, Diana vio otra cosa y lo vio muy efectivo y yo no creo que sea tan efectiva esta El Conde que bien, que bien en Netflix cuando tú ves la carátula tiene como una gafa de color una cosita parece cómic y la verdad que parece divertido yo la si fuera el carajito que leía Paquito de chiquito la tendría ahí al lado de Fantomas la amenaza elegante Elande y y y y y y Gracias por ver el video.